Aquí está el hip hop, el barrito y su tremenda orquesta, ¡nos fuimos! ¡Vaya mi gente! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vaya mi gente! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la salsa! ¡Vaya! ¡Que chévere! ¡Vámonos pa'l monte! 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 y y y y y y y y y Srim, steak, mangota y lasagna Sexy body que me quiere mucho I'm a small business Que tu eres muy fruto y un peso La vida lo disfruto Con speckles y vingas Soy un control con y el punto But you know my presence is like a big hole Tres mejor en stule y gana en homie Pa' mis encallos Lumi a rancho Convertible jeep Angla con aro ancho En el de bici y el ruego está duro I'ma do it as a two and hands Pa' lo juro I'm up like bad Estregado living to life I wish I always had Go to the hills Big house, big wheels Taking on with you When I'm for you getting real Vaman o Palmonte I'm moving to the hill Palmonte, paparacha Leaving the hood Vaman o Palmonte I'm moving to the hill El monte me gusta más Leaving the hood Vaman o Palmonte I'm moving to the hill Palmonte, paparacha Leaving the hood Vaman o Palmonte El monte me gusta más Comprame una casita With a river in the back Y una lancha custom by Cadillac Si, all I knew was the block I came to where I was at I got palos de Genepa Y caballitos in the back Doing things that never did Raising gallinas Custom cocina Gente oficina In the first class Y soy de la esquina Viviendo la vida Que me fascina Got a fake in Latina Todo que yo quiero I'm being a monster To the game Contro el hueco Chavo limpio No more living ilegal Hard knock life Ahora vamos cerebral Tricks in the air Toast to the most Poribar taking over your coats All you see is the shine Play when I approach Put my rookie to a play Not a coat From the hood We'll take house big deals Take some of us But nobody get a deal Vaman o Palmonte I'm moving to the hill Palmonte, paparacha Leaving the hood Vaman o Palmonte I'm moving to the hill De monte me gusta más Leaving the hood Vaman o Palmonte I'm moving to the hill Palmonte, paparacha Leaving the hood Vaman o Palmonte I'm moving to the hill Demomingo ansas ¡Viva la santa! 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 ¡Viva la santa!